Desde su instalación en el 2015, el Parque Tecnológico de la Comuna de Longaví ha permitido avanzar en innovaciones no sólo en agricultura campesina a pequeña escala, sino que también optimizar servicios anexos al rubro. Ahora, 120 mujeres podrán comercializar y elaborar productos alimenticios certificados sanitariamente. Yo hago mermeladas con estevia y nunca pude sacar la resolución sanitaria porque la verdad no tuve las monedas. Y esto va a ser para mí una fuente de trabajo y para todas mis compañeras de la mesa porque nosotros hacemos mermelada, hacemos conserva, pasta. El proyecto Cocina con Resolución Sanitaria es una iniciativa desarrollada en el marco del programa Modernización de las Gobernaciones que implementa el Ministerio del Interior. En muchas oportunidades se hacen cocina o se hacen talleres con proyección, sí, pero no se cuenta con la resolución sanitaria que es muy importante y difícil de obtener. Y sin eso no pueden comercializar los productos. En la comuna consideran que estas iniciativas permiten certificar fuentes de trabajo informales. Pueden ser conservas, alimentaciones que pueden ser conservadas, van a tener rotulación y la resolución sanitaria. Les vamos a ayudar a que ellos puedan tener esta resolución. El Parque Tecnológico Longavís, según se indicó, podría recibir un respaldo de la Universidad de Talca, lo que permitiría prolongar su utilidad en esa comuna.